Hola amigos, aquí estamos, 18 horas llevamos esperando en este hospital, 18 horas para que no le hagan ni una weá a mi suegro. O sea, bueno, hospital de Talca, ¿qué quieren que les diga? Nosotros llegamos a las 3 de la tarde de Santiago y estamos acá, urgencia, hospital de Talca. No le han hecho ni una weá, no ha comido, siendo diabético no ha podido tomar agua porque se supone que lo iban a operar. Y ahora el médico llega que dice que él cambió de turno y que él no tiene idea que tiene que volver a reevaluarlo. Me estáis weiando, weón, la salud de mierda en este país, weón. Ahí está, hospital de Talca. Bueno, a lo mejor a ver qué hablar con el presidente, weón, qué cagazo más grande, weón. Hemos dormido en el auto, weón, esperando y lo tienen ahí, weón, como si fueran dos viejos nomás, weón, y no importaran, weón. Y nadie dice nada, todos se lavan las manos. Indignado por la weá.